Hola, buenas tardes, bienvenidos a la crónica de media sesión de hoy, jueves 8 de febrero. Son las 13.43, casi las 2 menos cuarto, y a estas horas, pues las bolsas europeas siguen bajando claramente con bastante uniformidad. Tanto DAX, Eurostos como el IBEX caen alrededor del 1%, un poco más, y el CAC francés es el único que está un poco mejor por determinados resultados de valores concretos, bajando 0,76%. El euro está fuera de esta guerra, está ya aparcado en su fuerte corrección desde que llegó al 1,25, ojo ahora, porque está justo encima del Kiyun del complejo Ichimoku en gráfico diario, esto es algo que miran mucho las manos fuertes. Y los futuros americanos en el Globex al menos limitan las pérdidas europeas porque están subiendo moderadamente y el futuro del Nasdaq está subiendo 0,40%, pero el futuro del Nasdaq está subiendo por un factor puntual. Y es por la fuerte alza de Twitter que ha publicado resultados que parece que han encantado a los operadores, no son del todo buenos, hay algunas partidas malas, pero el caso es que el valor sube el 18% en este momento. Esto está arrastrando al Nasdaq al alza. ¿Por qué a pesar de esto que está más o menos quieto Wall Street, por qué bajamos? Pues el gráfico sigue siendo más o menos inquietante, se ha producido un rebote, pero no está claro de que se haya terminado el movimiento bajista para nada. Los gráficos europeos siguen bastante deteriorados, especialmente el gráfico del DAX no ha podido con la media 200, se ha rebotado un 38,2% de Fibonacci de toda la caída anterior y ahí se acabó todo. Claro, esto no es suficiente para los operadores. Y sobre todo porque si algo provocó la caída inicial, si algo provocó la caída inicial, fue la subida de rentabilidades de la deuda. Y al calmarse un poco Wall Street, pues esta subida de rentabilidades vuelve a ser muy notable. Ojo, porque ahora mismo el bono americano a 10 años está cotizando de rentabilidad al 2,86%. El máximo que llegó a tocar antes de la gran caída de las bolsas fue del 2,88%. Ya está otra vez ahí intentando llegar a la zona del 3% y esto pues está poniendo muy nervioso al boom también por contagio que no para de caer. Lleva una caída impresionante y todo el rebote que tuvo en días anteriores pues ha quedado en absolutamente nada. Y la caída pues se está haciendo cada vez más profunda. Además, los operadores ven con mucho recelo que el VIX, que ha tenido esa tormenta de volatilidad en los últimos tiempos, se ha quedado estancado. Ahora ya que parece que se ha tranquilizado, ahora mismo cotizan en fuera de horas a 28,28%. Hay que recordar que una bolsa con un VIX por encima de 20 se considera ya volátil. Está a 28, por lo tanto, muy volátil. Así que mucha prudencia por parte de los operadores. A destacar que el Banco de Inglaterra se ha mantenido más o menos en lo esperado, pero que ha hecho un comentario posterior diciendo que los tipos van a subir antes de lo que se esperaba. De ahí que la libra haya saltado y tienen 0,78% de subida. Ahí se ve en la vela de 4 horas ese pico que ha hecho de subida. Y lógicamente el que digan en Inglaterra que van a subir los tipos antes de lo esperado, no hace más que añadir leña al fuego porque los bonos se contagian los unos a los otros con mucha facilidad. Pues leña al fuego, a ese fuego de tensión en los tipos de interés. Perdón. Damos para terminar un repaso a cómo están los sectores. Está casi todo el mundo a la baja, menos los bancos que vuelven otra vez a verse favorecidos por este mal entorno de tipos. Seguros, 0,50 y medios más 0,59. Todos los demás a la baja y el sector tecnológico europeo, pues por lo visto, no se ha enterado aún de los resultados de Twitter. Gracias y hasta luego. ¡Gracias por ver el video!